¿Te pasa que al despertar para iniciar tu jornada laboral sientes malestar estomacal? ¿O quizás tienes la cabeza llena de pendientes que te estresan? Pues es posible que en tu lugar de trabajo no haya seguridad psicológica. ¡Hola a todos! En este video hablaremos sobre un tema súper importante para cualquier equipo de trabajo, la seguridad psicológica. ¿Alguna vez has escuchado este término? Si no es así, no te preocupes, estás en el lugar indicado. Vamos a comenzar por definir qué es la seguridad psicológica. En pocas palabras, se trata de un ambiente laboral en el que todos los miembros se sienten seguros de compartir sus ideas y opiniones sin miedo a ser juzgados o castigados. Un estudio realizado por Google en 2015 demostró que los equipos que fomentaban seguridad psicológica tenían un mayor rendimiento en términos de ingresos, innovación y satisfacción laboral. Y ahora la pregunta, ¿cómo podemos fomentar la seguridad psicológica en nuestro equipo de trabajo? Pues puedes empezar fomentando un ambiente de respeto y apoyo mutuo. Luego está escuchar activamente a los miembros de tu equipo. Por supuesto, dar retroalimentación constructiva. También evitar el comportamiento agresivo o intimidatorio. Y sobre todo, aceptar y valorar las diferencias de opinión y perspectivas. Finalmente, te presento el ejemplo de Google, una empresa que ha fomentado la seguridad psicológica en sus equipos de trabajo y ha obtenido grandes beneficios gracias a eso. Google eligió crear grupos de discusión y debate. De esta manera, todos los miembros tienen la oportunidad de expresar sus ideas y sentimientos sin miedo a ser juzgados. En conclusión, la seguridad psicológica es un elemento clave en cualquier equipo de trabajo. Crear este tipo de ambientes tiene un impacto positivo en la creatividad, en la innovación, en la colaboración e incluso en la productividad. Gracias por ver este video. Espero que te haya parecido útil y entretenido. Si te gustó, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para más contenido como este. ¡Hasta la próxima!